Yo no muero en mi cama, no, yo no muero en mi cama Yo muero bebiendo, borracho, sufriendo por quien no me ama Una ancianita me leyó la mano, en ella vio a la mujer que ama Que su amor era fuera fantasía, y sus palabras todo era mentira En mi futuro ella me vio borracho, triste, amargado y llorando por ella Y que la gente de mi se burlaba, mientras que yo abrazaba una batalla Y yo le digo que, yo no muero en mi cama, no, yo no muero en mi cama Yo muero bebiendo, borracho, sufriendo por quien no me ama Yo no muero en mi cama, no, yo no muero en mi cama Yo muero bebiendo, borracho, sufriendo por quien no me ama En mi se peleó que nadie me llore, traigan bebida en lugar de flores Que se reúnan todos mis amigos, que se reúnan todos mis amigos Y se emborrachen con mis canciones, y que canten así Yo no muero en mi cama, no, yo no muero en mi cama Yo muero bebiendo, borracho, sufriendo por quien no me ama Yo no muero en mi cama, no, yo no muero en mi cama Yo muero bebiendo, borracho, sufriendo por quien no me ama Yo no muero en mi cama Yo no muero en mi cama, yo muero bebiendo, borracho, sufriendo por quien no me ama Yo no muero en mi cama, no, yo no muero en mi cama Yo muero bebiendo, borracho, sufriendo por quien no me ama Este es Luis Vargas, puro Este es la raíz El gurú Viene, 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 viene ¡San Martín! ¡San Martín! ¡San Martín! ¡San Martín! ¡Oye se ve! Como, como baila mi rumba Disfrutazón de mi banda Mete con mi ritmo Ya la música está aquí El calor no cae así, tú, tú, es muy fácil ¡Ajá, ay! Contar el impulso de vivir y sentir Explotar las ganas de mi sopa San Martín Explotar las ganas de mi sopa San Martín Toma, toma ¡Uyé, uyé! Toma, toma ¡Uyé, uyé! Baila, baila ¡Uyé, uyé! Dale, dale ¡Uyé, uyé! ¿Por qué no me sigas? Baila, baila, baila mi rupa Baila, baila mi rupa ¡Chábor! Baila, baila mi rupa Baila, baila No te quedes, no te quedes No te quedes sin bailar No te quedes, no te quedes Una vuelta, un paso atrás Baila, baila, baila mi rupa Baila, baila mi rupa ¡Chábor! Baila, baila mi rupa Baila, baila Si tú quieres bailar bien Hoy es loca Tú más buena pa' bailar ¡Oh, San Luis Sanca! Esta baila me recuerda el 17 ¡Chá, chá, 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 chá! ¡Auto Barra! Baila, baila, baila mi rupa Ahora sí Ahora, muchacha Allá, allá, aquí Me gusta esa vaina Me gusta esa vaina Eso casi es por mí Y aguanta Aprieta Chica, chica, venga a gozarla Junto a mí para la pista Venga a cabo ya, ya, baila mi rumba Ritmo de San Martín hasta que me canse Ya comenzó la rumba, pues ya llegó Toma, toma Uye, uye Toma, toma Uy, uy, baila, baila Uye, uy, goza, goza Uy, uy, ¿por qué no me siguió? Baila, baila, baila mi rumba Baila, baila mi rumba Baila, baila mi rumba No te quedes, no te quedes No te quedes sin bailar No te quedes, no te quedes Una vuelta y pasa otra Baila, baila, baila mi rumba Baila, baila mi rumba Baila, baila mi rumba Si tú quieres bailar bien Uy, 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 uy Rupa buena para bailar Goza mi salsa La playa, la playa de Montecristo Cuanto recuerdo Baila, baila mi rumba Baila, baila mi rumba Baila, baila mi rumba Si, para ti Si, para ti Ahora Muchacha Allá Acá Allá Me gusta esa vaina La larda esa vaina La luta esta vaina Me encanta esa vaina Me gusta esa vaina Dale esa vaina Me gusta esa vaina La luda esa vaina Me encanta esa vaina La duele esa vaina Máj esempio Bajo, bajo, bajo Bajo, bajo Nadie tiene B !! Papo Zuri, ese es mi amigo Se va a caer con la baila DJ Gringo, nadie puede con esta baila Explosivo de los Pobre Habladorien punto com Volví de nuevo mami Otra vez Es tu barro Ahora que empiezo a ver la luz ¿Por qué la quieren apagar? Que no les bastó tanto dolor O lo que quieren es que mueran por amor Ay, no, ya no No quieran más, quererme llorar Que no veía cuando dolía Amar a quienes no me querían Y ahora que encuentro tu compañía Y allá me duría Si fuera amarte hice brujería Que te robe el alma Y que no es mía Que te devuelvan la razón ¿Quién pensaría Que se te fuera ¿Quién más quería? No fue tu culpa Ni es culpa mía Solo cuide de tu corazón No es brujería Ay, amor Ay, amor No quiero más Verme llorar Que no veía Cuánto dolía Cuánto dolía Amar a quienes no me querían Y ahora que encuentro tu compañía Y allá me duría Si fuera amarte hice brujería Que te robe el alma Que te robe el alma Y que después mía Que te devuelvan la razón ¿Quién pensaría Que se te fuera ¿Quién más quería? No fue tu culpa Ni es culpa mía Solo cuide de tu corazón No es brujería No es brujería El hijo del patriarca Víctor Colón ¡Oh, oh! ¡Y me sigo, vieja! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Chiqui, chiqui, chiqui No es brujería